Más duros 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 ¡Gracias! 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 Así es como se está llevando a cabo la actividad en Ishimche, Tegpang. Debido a que el presidente Yamatei vinieron a celebrar el Bicentenario de la independencia, de la falsa independencia. Estamos aquí para decir que Yamatei no nos representa. Es una falsa independencia. Estamos como organizaciones, pueblos mayas, afijab, limpiando el lugar sagrado de nuestros ancestros, nuestro territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!